Mira, el Celis, ahí es, con un millón de sentimientos, mami ¿Quién dijo que no? Como un loco por la calle, así ando detrás de ti La gente está comentando que estoy enamorado de ti Y voy a decirle a todos que sí, que sí, que sí Que este amor que llevo dentro cada día crece por ti Que este amor que llevo dentro cada día crece por ti La gente siempre sospecha cuando el hombre se enamora Hoy voy a pedir tu mano al Señor y a la Señora Hoy voy a pedir tu mano al Señor y a la Señora Esta noche por tu casa, mis canciones sonarán El amor por esa niña, cada día crece más El amor por esa niña, cada día crece más ¿Quién dijo que no? Con ella me casaré, por la iglesia y por la ley Que nos puedan separar, no, ni el hombre ni la mujer Que no exista el mar ni nada, que nos pueda separar Y esta noche nuevamente, mis canciones vengo a cantar Y esta noche nuevamente, mis canciones vengo a cantar Que no hay barrera ni nada, que nos pueda separar Porque sabes que yo la quiero y nada no irá a pasar Solo Dios podrá separarnos y ese día los tenemos que esperar Solo Dios podrá separarnos y ese día los tenemos que esperar Solo Dios podrá separar ¡Helorco!